Buenas tardes mi gente bonita preciosa Gracias por ver el video Y el Lorenito Tuvista haciendo nuevos videos Tendré una canastilla de tortillas Miren Miren mi gente preciosa, bonita Espero que les guste este video Esto lleva camarones, pechuga de pollo, carne asada, papas Miren Espero que les guste este video Miren que preciosa Gracias por los escritores que se suscriben Los que dan like, gracias Y los que miran mis humildes videos Dios que me los bendiga y me los guarden Bye Miren mi gente bonita Aquí está la ensalada La ensalada lleva zanahoria, remolacha Tomate, lechuga y cebolla Miren El arrocito, miren que rico Miren mi gente bonita Espero que les guste este video Mi gente preciosa Dios que me los bendiga Grandemente Bye Abrazos y besos Papi chulos, mami chulos Cuídense Abrazos y besos